¿Cómo es el amor en este tiempo? ¿Cómo expresan el amor los hombres? ¿Cómo son las relaciones de pareja en el contexto actual y el rol de los hombres en las mismas? ¿Existen emociones para mujeres y emociones para hombres? Este miércoles a las 9 en punto de la noche y en su reprise el sábado al mediodía vamos a hablar acerca de los hombres, nuestros sentimientos y cómo es que amamos. En Sapiens, activismo contra el machismo. Los esperamos.